¡Hola! ¡Pierre Lidosa! ¡Pokémonos y Leralda! ¡RumbleLog! Bueno chicos, vamos ahora ya... El cartel pone la defensa, la sala de la defensa, ¿viste aquí? Sala de la Confucien, prefiero la sala de la defensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero romper la puta defensa, dijo puta. ¿Cuántas más salas de defensa infarcables es un ataque? ¿Vale? ¿Vale? ¡Mata a dragones! ¡Mata a todos! ¡Mátalo! ¡Bresión extrema! Bueno, que vamos a encontrar el tope de nuestros queridísimos Pokémon. Vamos a encontrar un bache que vamos a superar menos de lo que pretende ahora. Lea al final... Niperpución, pero ¿qué es aporta hacer? Oh, el Dragonix es un Pokémon que representa la verdadera evolución Oh my god, oh my god, que es más rápido, oh my god, que es más rápido Lo que pasa es que no es más rápido, Niki Se llama Niki, oh my, oh my, oh my Necesito cambiar ya de Pokémon porque el Dragonix se ha quedado Dragonix actualmente es cancelado, cancelado, o sea, cancelado porque Porque a medida que me voy a salir a curar cuando llegamos ante mi padre Pero saben que voy a poner ahí a Charminio porque quiero que sea un Charly, ya, 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 o sea Cuando volvamos a Charly, salta de calidad, increíble Bueno, Charly no cabe un instante El líder, golpes críticos Ojo porque me lo pudieron haber puesto su fisura Ojo porque me lo pudieron haber puesto fisura Ojo porque sé que le pudieron haber colocado fisura, me lo huelo Ojo porque me lo pudieron haber colocado en un ataque de esto Ojo porque me lo pongo en negro, o sea, me lo pongo en negro, o sea, me lo pongo en negro, o sea A ver si me gustaría, ¿cuál es de esto? Esto es defensa Esto es velocidad Ahora, me acuerdo Un par de rep lata Pues si, porque me han visto esas poca TV Ojo, ojo, ojo Joder, la aljanta me esta huyendo Mientras cubretas te escroñen Siempre valdrá la pena de tu amor Que dirán, porque es el centro de la voz Eso es lo de la voz La puta voz tiene un defecto Mi voz tiene un defecto Que siento que cuando se agudece demasiado Yo la agudo demasiado Porque la verdad No sabemos que cuando se agudece tanto Pero no es algo que yo quiero hacer Así que ya has conseguido la medalla Acércate en la cuarta medalla Estupendo Como te prometí, tendré un combate Shadow Estoy orgulloso de tu poder Enfrente a mi Pero los combates Haré lo que pueda como un líder Seré el mejor que tú Padre versus hijo Una U La murió Pero efectivo Porque aquí no es Contador Este llega Bien Lo que no es Esto Vamos a cambiar Nosotros Vamos a cambiar Akan que están Que le da Tau Kusado Que le romp Tau Kusado Ojo con la ponente al que se me entiende a la tele Por favor cándale cándale Cajo cruzado No me diga un taco mojado Cajo cruzado portazo lo falla bien Cajo cruzado por favor Se ha cruzado la hostia pero Se gasto mucho con eso Malkuita Bueno es que podemos sacar el nuevo pokemon Pero esto no me quedo Es el de golpe a Dios Pero es asi ojo con el nivel Ojo con el nivel Malkuita esta en niveles 27 Golpe a Dios Bien bloqueo muerto Osea Bien osea Este esperanza Este si seria esperanza Si es un poco mas esperanza Osea Fluffy 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 El Fluffy como console Y que le da avalancha Lo voy a tocar Lo voy a tocar el nivel Y me veas 31 Dejenlo ya Oh my god, se verá el estado perfecto Pokémon Pokémon Leste un golpe de cabeza bien un crítico perfecto, el crítico cuando se le instala bien manda acá para concha se van a extrañar, pero eso no importa la visita de la medalla es que le diría de papá la medalla puede haber aumentado en los 20 ¿como funciona eso? experimentos 32 unas imágenes de caña anda, si estás aquí vengo contigo un segundo normal, disculpame un momento déjame un número de un sal no espero que no te moleste haber ido hasta aquí nuestro blanco está en acuerdo de un estado y esto gracias a ti el blanco se fue ayudante y entrapado por demás este es el blanco este es el blanco contiene surf me dio la 42 creo que fue la 47 es el resto no es algo de 7 que hay que tejer le meto pero es algo que va a ir digamos... segunda parte puede que no es algo que mato pero hay Voy a quitarle y lo pulsa Ahora tiene 25 de puras pipetas Tengo que meterse a este tipo de colores Es por donde nunca he ido por los antiguos en el fondo Ah, Pokémon de ruta James, es Pokémon de ruta Oh, se ha hecho una trama Jajajaja Superban Tiene frío pudor Tiene frío pudor, maldita James Oh, por dios Voy a poner hombre Por eso también tiene más un hunter Tiene frío soy yo leee el cliente de este tipo ¿Tú quieres una pelea? ¿Tú quieres una pelea? No sé si hubiera empezado la nueva serie de RPG Metal ¿Sabes qué? así que con esto va a ser pero vamos vamos por el morro y vamos a ver venturas y guau vamos a tener que poder tener roca bueno chicos yo soy de cielo la distinta y el mismo